Ante decenas de operadores turísticos y medios de prensa argentinos y de todo el mundo, la ministra de Turismo Lilian Quechitian anunció que Uruguay esperará nuevamente este año a los visitantes extranjeros con beneficios fiscales vigentes hasta el 30 de abril de 2020. Las líneas generales son devolución de la totalidad del IVA sobre todos los servicios turísticos a las personas físicas si utilizan tarjetas de débito o de crédito emitidas en el exterior. Estos beneficios son para los servicios gastronómicos, de catering, para la realización de fiestas y eventos, para el arrendamiento de vehículos sin chofer, para los servicios de mediación en el arrendamiento de unidades con destino turístico. En el arrendamiento de impuebles con destino turístico, la devolución es de 10 puntos y medio del precio del arrendamiento y también sigue operativo el régimen de tax-free y no se cobra IVA en hoteles. Habrá una reducción de 24% en el IMESI para las naftas en las estaciones de servicio ubicados a un máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera. Quechitian destacó además que en Rocha, Maldonado, Atlántida y la Costa de Oro de Canelones se contará con una canasta turística de unos 300 productos, cuyo compromiso es que no tendrán ningún tipo de aumento hasta abril de 2020. Además, la hotelería se ha comprometido a congelar sus precios. Luego de conocer los beneficios fiscales que otorgará Uruguay a los visitantes extranjeros este verano, los presentes degustaron comidas típicas de nuestro país y disfrutaron del show artístico del negro Rubén Rada, uno de los referentes más grandes de la música nacional uruguaya y Julieta Venegas, una artista que se declara apasionada por Uruguay. Alrededor de 1.600 expositores de 52 países se hicieron presente este año aquí en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. La FIT se llevó a cabo en el predio de la Rural de Palermo, del 5 al 8 de octubre, donde el Ministerio de Turismo, junto a operadores e intendencias departamentales, contaron con un stand de 500 metros cuadrados con todas sus novedades turísticas de cara a la temporada próxima de verano. Desde Buenos Aires, Darío Izaguirre, InfoTNU.